Vamos a hacer la inversa de... Es un pequeño cambio en la mano, ¿lo veis o no? ¿Sí o no? Está en la normal. Voy a hacer la inversa de esta matriz. ¿Normal? Sí. No, lo que acabamos de hacer, no, no. ¿Con GAU? ¿Con GAU? Va a divertir. ¿Puede ser normal? Ya estamos. Entonces pongo aquí la matriz de entidad. Y ahora esta se supone que va a ser más fácil, no tiene ningún 2, no cambia nada. Fijaros que esto ya está a 0, aquí no tengo que tocar nada. ¿Vale? Ya no. En principio no debería suponer ningún problema. ¿Vale? En principio. ¿Y cómo se puede quitar el 0 y poner el 1? ¿Cómo? Claro, es que aquí hay un 0. ¿Qué hago yo con ese 0? Tiene que haber un 1, ¿no? ¿Es o no? No, me voy a multiplicar. Dilo, dilo. Esto ya, aquí no tengo que hacer nada. Llego aquí. Aquí tengo un 1, no quiero el 1 aquí. Pero no tengo nada para operar el 1. Pero si quieres un 1, tengo que meter un 1 aquí. Yo quiero un 1 aquí. ¿Y el abajo a la derecha? ¿Cómo? Abajo a la derecha. También. Ahora veremos cómo lo arreglamos. Lo primero que voy a hacer es sumar F2 con F3. Y aquí voy a sumar F3 más F2. Es que yo necesito los 1 ahí. Si no, no tengo nada que hacer. Y luego empezaré a hacer el resto. Pero es que si no, no hago nada. No tengo herramientas. Lo que ha dicho. Esta más esta. Y abajo queda lo mismo. ¿Lo veis o no? Porque tengo que sumar F3 más F2. ¿Vale? Ahora me ha fastidiado. ¿Por qué no tengo aquí un 1? Pero por lo menos ya tiene los otros 2 1. Claro que tengo los otros 2 1, pero... Es que si los restos no va a quedar los 1. Claro. ¿Qué hago? No sé, no sé qué hacer. Si toco la de arriba. Si toco la de arriba empiezo a meter unos por aquí que tampoco quiero. Pues no, si metes... Ah, bueno. Multiplica la última por menos 1. No, la sumas. Y la sumas con la segunda. ¿No? Menos 1 por la tercera más la segunda. ¿Cómo? Menos 1 por la tercera más la segunda. No, la tercera más la segunda por menos 1. Bueno, es lo mismo. No. Si no, no. Si hay 1, no sé lo mismo. Bueno, yo creo que hay una manera más fácil, ¿vale? Voy a multiplicar esta por sí misma. A ver si me da la matriz de entidad. ¿Cómo que es a por sí misma? Vamos a ver, ni siquiera a sí misma. ¿Una? Pero eso... Pero eso... Maldrao. ¿Qué es la más graciosa de esta niña? ¿Mentira? Pues no, es que... Hostia. ¡Que es su propia inversa! ¡Ah! Es su propia inversa. Que es su propia inversa. Si me multiplico a ella. Ella por ella misma da la matriz de entidad. Entonces el paso de F2 más F3... Nada. Es una porquería. Es una porquería. Ah, le va a tachar. Lo único que había que hacer, a ver, que esta... Que había que cambiarla así, ya está. ¿Y eso cómo lo sabemos? No lo sabes. ¿Y entonces cómo no lo hacemos? Por eso la estamos haciendo. Porque a ti no se te va a ocurrir en el examen. Pues no. ¿Ves? Por eso. Entonces lo que hago es intercambiar las dos filas... Y me queda aquí... Es que me he dado cuenta cuando la he escrito. Me queda aquí la matriz de entidad y aquí la misma, que al principio. Entonces lo que eso hace... O sea, la cambias por la cara ya, ¿no? Sí, sí puedo. Sí puedo, sí puedo. F3 es F2 y F2 es F3. Sin sumanina. Puedo. Y tú lo que puedo hacer es eso.